Esperando al Señor, tercero domingo de viento, año C. En la segunda lectura de la Carta de San Pablo a los Filipenses, San Pablo nos ordena, alégrense siempre en el subseñor. Se lo repito, alégrense, que la benevolencia de ustedes sea conocida por todos. El Señor está cerca. Con estas palabras, Pablo está relacionando el gozo con la fe. Una imagen que viene a la mente para explicar cómo el gozo se relaciona con la fe es la siguiente. Si estoy esperando que alguien que amó profundamente llegue en tren y comienza a llover afuera, la lluvia no amortigua mi espíritu, ya que mi mente, mi corazón y mi propio cuerpo están alegremente enfocados en la llegada de la persona que amo. Creo que una vez que la persona llegue, mi alegría aumentará enormemente a medida que salude a la persona. Del mismo modo, estamos esperando en este mundo la venida de nuestro Señor, ya sea en el momento designado para que cada uno de nosotros muera y se encuentre con el Señor Jesús, o tal vez para algunos de nosotros cuando Jesús venga al final de los tiempos. A veces, la espera de la llegada de alguien que amamos se alarga. Por ejemplo, el tren podría retrasarse. Si yo, de niño, estuviera esperando a que las personas que amo llegaran en tren, como mis abuelos, mis padres y otros que también están esperando, probablemente me animaría a mantenerme alegre, ya que pronto, muy pronto, llegarán mis abuelos. Las parroquías dispersas por todo el mundo y comunidades similares son llamadas por Dios a ser lugares donde las personas alientan a otros a no perder a la esperanza y permanecer alegres porque el Señor viene y cuando Él venga, Él querrá llevarnos a nuestro verdadero hogar celestial y eterno de alegría perfecta, amor perfecto, paz perfecta, armonía perfecta. Este mundo, no importa lo hermoso que parezca, no es nuestro verdadero hogar. Como San Pedro en una de sus cartas, incluso llama al tiempo que estamos experimentando en este momento como el tiempo de vuestra peregrinación. En griego, la palabra para exilio es parroquias. Nuestra palabra parroquia proviene de esta palabra griega que se forma a partir de dos palabras griegas para que significa cerco al lado y oikas, casa. Cuando estas dos palabras se juntan, la combinación significa en griego un exiliado, migrante, extranjero, alguien que no permanece completamente como ciudadano a un país en particular. Una comunidad parroquial, por lo tanto, comenta Daniel Keating, parroquia esta destinada a ser la reunión de cristianos residentes y extranjeros que están lejos de su verdadero hogar. ¿Y cuál es nuestro verdadero hogar? Es donde Dios mora. Es la vida eterna con Dios y su pueblo. Keating nos desafía preguntándonos qué pensamos y sentimos que es nuestra identidad primaria. ¿Definimos nuestra identidad más importante por nuestra familia, por aquellos que se parecen a nosotros, por nuestro clan, tribu y naciones? Durante esta temporada de aviento en preparación para la Navidad, quiero reconozcamos más profundamente que nuestra identidad más importante no es nuestra familia, física, clan, tribu o nación, por muy importantes que sean, sino que nuestra identidad más importante es ser cristianos que como pueblo piadoso están reunidos como exiliados en una tierra extranjera. Extranjera, cuando veamos que un hermano o hermana se está volviendo ansioso o triste, que nos acerquemos a este hermano y hermana y los alentemos con fe de que el Señor está cerca, que nuestro amado Señor vendrá pronto para llevarnos a nuestro verdadero hogar celestial de amor perfecto, de paz perfecto y gozo perfecto. Que Dios le bendiga. 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 Gracias.